Noble aliado Teutón, la ayuda está en camino. 1.500 soldados entrenados en las tierras del Sacro Imperio Romano, junto con el Kaiser, se disponen a dar su vida para limpiar la tierra de estas basuras paganas. Ya me sacó el imperio mongol. Hochmeisterrebel, un nuevo pacto de no agresión no será formulado. Si fuese por mí, incluso me marearía con Lituania para poder barrer a los mongolis, recuperar las fortalezas de Haslow, recuperar Vialystok, atacar Hrongna, recuperar Kyrgyzberg y recuperar varias cosas. ¿Qué sucede? El mar, señoras y señores, gracias a Dios, en el próximo turno, si Dios quiere ya, vamos a poder controlar el mar y hacerle frente a la flota sismática ortodoxa de Nófugur. Miren cómo se ha replegado el lituano. Yo creo que por miedo a los mongoles, la verdad. Y si los mongoles se ponen, se pasan de listos, yo voy a insistir con firmar una alianza, un pacto de una agresión para exterminar a los mongoles. Ojo, tengan cuidado porque después los mongoles van a terminar succionando todo el Báltico y eso sería un gran problema. Hay que recuperar todo. Hay que recuperar todas las costas y todos los territorios perdidos y ahí vamos a avanzar. Y por fin la alianza católica triunfará sobre los paganos y los ortodoxos. ¡Hola, hola! Oh sí, sean todos bienvenidos a este nuevo video de la campaña teutónica del Medieval 2, Total War. Estamos aquí y vamos a continuar esta vez con el turno número 28. Si mal no recuerdo, estamos en ese turno. Sí, turno número 28 y vamos a ver qué noticias y cuáles son las novedades que nos traen por aquí. A ver, vamos a poner nuestra contraseña. No hay cartas. Es interesante eso. Fin de turno, ingresos 11.077 y gastos 9.695. Bien, tenemos un ingreso de casi 1.600. 1.400, perdón. Soy medio malo para las matemáticas. Bueno, militar estamos cuartos. 62%, no es muy bajo para ser 5 jugadores, ¿no? O 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 somos. En finanzas estamos primero. Gracias al préstamo de nuestro aliado. Producción, terceros. Ah, interesante. Habitantes, 5. Y general, 3. 73% de general. Estamos bastante bien. Y el imperio mongol está ahí a la cabeza. Bueno, pero... En este turno tenemos varias cositas para hacer, señoras y señores. Por lo visto, nuestros enemigos se van alejando. Eso es lo que parece. Se están yendo. Se van. Y hay algo... Muy interesante que les quiero mostrar. Fíjense. Acá tenemos a nuestros espías. Están todos y tenemos un espía nuevo. Total, acá... Control S, un guardado rápido. Tenemos esto que quedó bien. Y extrañamente desapareció el otro fuerte. No importa. No nos preocupa. Quiero mover un espía. Antes de mover un espía podemos mover... Por ejemplo, a estos campesinos arqueros. Para atacar el fuerte que le pusieron de nombre a Coaman. Y acá vemos un desplazo... Del fuerte del gran duque. Nindaugas. ¿Qué sucede? Se preguntarán. Han devastado Kaunus. Si bien... Ojo. Si bien... Hay edificios... Que no han destruido. Evidentemente. Porque... Vemos acá los signos de pregunta. Dejaron un ejército de guarnición. Y los campesinos de esta población han provocado un tumulto y podría estallar una revuelta. Estoy viendo si el micrófono estaba funcionando bien. Y acá el ejército... De los mongoles. Del imperio mongol. Están en Grodna. Grodna. No sé cómo quieren pronunciar. Yo lo tomo una señal como que... Los paganos acaban de resignar esta ciudad. Pero si resignan en esa ciudad, resignan Lida. Y tendrían que ir a resistir a Vilnius. Lógicamente que... Y han replegado a los sacerdotes paganos. Que es algo... Muy bueno para nosotros. Ya que... La región de... De Marienburg. De nuestro castillo. Bajó al 76% de catolicismo. Entonces... Lo que nosotros tendríamos que hacer en este caso. Es mover al sacerdote de que está en Danzig. Que acá está con 70%. Y moverlo acá para recuperar eso. ¿Por qué? Porque acá ya... Se nos terminó de construir el... El armero. Tenemos acá la construcción. Bombarda máximo 3. Y acá tenemos la bombarda. Como unidad... De refuerzo, si se quiere. Para... El asedio. Tenemos 4 unidades de asedio para hacer. Que nos abre las puertas a poder invadir... Fuertes y fortalezas enemigas. Nosotros necesitamos atacar... Cuanto antes... El fuerte de Novgorod. Que para eso... En una de esas... La mejor estrategia sea... El ejército del Kaiser. Que está acá... Cerquita. Bastante cerca. Ese ejército... Enviarlo con esta flota de barco. Que está acá. El almirante... Heinricus. Que es una flota... Importante dentro de todo. Total, los barcos de Novgorod están acá en el norte. No hay problema con eso. Y desearía desembarcar con las catapultas acá... Para atacar ese fuerte. ¿Por qué? Porque el... Acá... El gran duque Mindaudas. El cobarde. Está lejos. Está cada vez más lejos. Calculo que irá a resistir a Vilnius. Pero lo está guardando... En un fuerte con catapultas. Esperando... A que los mongoles... Tomen Kaunus. Esa es la señal que yo veo. Porque no sé por qué van a dejar... Un pueblo... Un pueblo grande como es Kaunus. Con un tumulto de gente. Y ese ejército está importante detrás con catapultas. Que estoy seguro que tiene catapultas. Porque si nosotros... Bueno... Mucho no nos podemos acercar porque... Está complicado. Pero por ejemplo... Si llevamos al Hogmeister. Kaunus. No tiene nada. Tiene solo ello. Y acá tiene un ejército muy... Mediocre. Vemos eso solo nomás. Es decir... Dejó su ciudad la buena de Dios. Y el de Novgorod... Que sigue con mucho ejército... En Nueva Riga. Acá no tiene tanto. Acá tampoco tanto. Y en Abo... Si tiene bastante. Pero la idea sería que... Que el Rey Mat de Dinamarca... En dos o tres turnos... Ya desembarque en el castillo de Vindau. Y desembarque en Abo. Que es una urbe. Y debe tener... Mucha ganancia. El saqueo de esa urbe... Debe ser formidable. Así que... En ese sentido... Tenemos esas cosas. Tenemos bastante dinero. Bueno, bastante. Tenemos dinero. En el próximo turno... Se hace acá el... Un puerto. Y tenemos que entregar... A petición del Kaiser... Welsen... Kosalin... Y Neustetim. El problema es que... Kosalin... Es nuestra capitán. Porque es... Como el punto intermedio... Entre esta conexión... De estos territorios... Y Marienburg. Danzig y Thor. Thor. Por así decirlo. Así que vamos a tener que desplazar... La capital a... A Danzig. Ahí está. Desplazamos la capital aquí. Vamos a tener... Menos ingresos. Pero... Lo que genera de ingreso... Estos castillos... Que son... Que son... Redondeando... 500... 1000... 1600... Redondeamos así. Eso... Ese... Monto... Nos lo va a dar el Kaiser... En pago. En un pago. Acá... Fritz... Echter... Echter... Lo vamos a mover... Pero en un principio... Acá estamos viendo... Yo estuve explorando... Los bosques... Y no encontré... Rastos... Rastros... Del enemigo... Han abandonado... Todos los bosques... Eso es... Más que evidente... Este fuerte... Sigue con un espía... Muy poderoso... Este de atrás... Pusieron otro espía... Un poco mejor... Pusieron un espía... Acá atrás... Palanga no tiene espías... No tiene espías... Ojo... Podríamos... Intentar... Con caballería... ¿Qué me dicen? Es decir... Le pongo estos... Estos tres... De caballería... En un fuerte... No es mala idea... No es mala idea... Pero un general... Que no sea... Acá con... Erjrat... Con este... Acá... Supongamos... Poner un castillo acá... Creo que no sería mala idea... Un fuerte... Y una espía... Esto lo estoy pensando... Ahora mismo... Buah... Este espía... Supongamos... Sí... Llega bien a Palanga... El próximo turno... Y después... Este ejército... A ver... Lo hacemos... Que se mueva un poquito... Ahí está... Y este ejército... Oh... Qué estúpido... Bueno... Calculo que llegará bien... A ver... Vamos a probar con este... Que tiene la misma movilidad... Ahí está... Está al lado del castillo... Sí... Llega perfectamente bien a Palanga... ¿Saben qué? Pero me parece que también... Llega la artillería... Vamos a probar con el Mangonel... Sí... Sí... Creo que llega... Llega como para atacar con... Con la artillería... Pero una de esas... La ponemos un poquito más... Más para el costado... Al fuerte... ¿Mhm? Ahora... Ahora lo vamos evaluando... Vamos armando más o menos el turno... Pero ya de por sí... Lo que vamos a hacer... Fijo... ¿Mhm? Porque esto lo estoy probando ahora... No... No hice como en los anteriores videos de... Los anteriores turnos... De tener ya todo preparadito... Así que... Ya de por sí... Vamos a hacer... Lo siguiente... Tenemos un diplomático acá en Marienburg... Para que no nos lo maten... Vamos a ir al fuerte imperial... No... Me equivoqué... No importa... No importa... ¿Saben qué? Vamos a cargar el turno de vuelo... ¿Por qué? Porque... Nosotros tenemos que entregar... Kosalin... Neustetín... Y Welsen... Y Kosalin... Es nuestra capital... Y no podemos entregar la capital... Así que primero lo que tenemos que hacer es... Modificar... Danzig... A la capital... Bien... Eso por un lado... Ahora sí enviamos a nuestro diplomático... Saludos... Saludos... Buen amigo del Reich... Buen amigo del Reich... Ehm... Formulario de oferta... Entregar región... Vamos a entregar... Kosalin... Welsen... Y Neustetín... Ahí están los tres juntitos... Ehm... Sí, eso solo, ¿no? Sí... Y las exigencias son... Ehm... Tributo normal... Cantidad de florines... 1600... Durante cinco turnos... Supongamos... Si se requieren más turnos... Se pedirán más turnos... Pero por el momento serán cinco... Confirmar... Entonces... Entregamos las regiones... Que nos pide el Kaiser... Que son las que nos... Nos prestó muy gentilmente... Y nosotros le pedimos... El dinero que generan esas regiones... Para sustentar los gastos... Y sufragar los gastos de la orden... ¿No? Del ejército... Así que en ese sentido... Bien... Ahí está... Off-Videncer... Volvemos a Marienburg... Guardamos... Dato importante... Y ahora vamos a hacer los siguientes movimientos... Creo que es importante recalcar estos movimientos... Acá hay una espía dentro de... De esta ciudad de Novgorod... Que se ve que... Para evitar el conflicto social... Se la fueron llevando de mano a mano... Pasó por diferentes manos... Antes era de Lituania... Ahora es de Novgorod... Así que... Ah... También tengo que sacar las tropas de aquí... Tengo que sacar a los ejércitos... De Welsen... Tengo que sacar a este general... Llevarlo a Hamburg... Hamburg... De Welsen... Bajamos los impuestos... Abajos... Y acá... Esto... Bueno... Lo dejamos así... Total... Después el ejército se va... Me parece que queda al lado... Así que en ese sentido... No hay problema... Y acá yo estoy pensando seriamente... Lo de la caballería... Tema que estamos rodeados... Yo creo que acá no llegaría una catapulta... Ya de por sí... Catapulta de... De Lituania no llega... Tema que no sé si tiene una catapulta acá... No puedo explorar tanto... A ver... ¡Uf! Gran Ducado de Lituania... ¿Qué es el capitán? Ah, esto... Estoy haciendo pruebas... No sé... No se alarmen... Bien... Bien... Ahí se ve que tiene unos caballitos... Pero yo más que los caballitos... Quiero ver... Esto... Quiero ver qué tiene... Ah, bien... No tiene... Muy bien... No tiene catapulta en este fuerte... ¿Saben qué significa eso? Que vamos a poner... Un fuerte estratégico... Para intentar tomar palanga... El próximo turno... Vamos a poner un fuerte... ¿Cuál sería la mejor posición? Vamos a llevar a este, ¿no? Sí... ¿Acá? ¿Acá? Acá yo creo que no estamos al alcance de las catapultas... No, yo creo que no... O sí... Estamos muy paralelo a la... A la ruta, por así decirlo... Alguna de esas tendríamos que ir un poquitín más abajo... Acá... Hacemos un fuerte... Y acá no creo que ya llegue... Llegue tanto la catapulta... Además la tiene que usar en... En la ciudad de Königsberg... Porque de Königsberg... Vamos a enviar... A los campesinos... Un grupo de campesinos arqueros... Vamos a ocupar la población... Aquaman... Vamos a nombrarla como se debe... Königsberg... Ahí está... Acá tiene una catapulta... Seguro... No, esa catapulta no llega... Este fuerte... Estoy segurísimo... Segurísimo que no llega... Y... Ah, por acá se cruza... Es decir... Estamos entre... Forma casi... Casi... Casi que forma un... A ver si se puede ver en la mano... Un triángulo equilátero... ¿Eh? Entre... Los dos fuertes que tienen catapultas de Novgorod... De... De nuestros enemigos... Este de acá... De Novgorod... Y este de Lituania... Forman un triángulo casi... Está un poquito chueco... Pero casi equilátero... Con el fuerte de la Orden Teutónica... ¿Eh? Esto lo guardamos... Y ahora vamos a hacer la prueba del millón... Sí, llegamos bien a Palanga... Llegamos espectacularmente bien... Y ahora la prueba del billón... Con nuestro espía... Ahí... Sí... Llega comodísimo el espía... Así que eso es lo que vamos a hacer... Señoras y señores... Vamos a poner... Un fuerte... Ahí... Ese fuerte lo dejamos tal cual como está... Con caballería... Y vamos a atacar Palanga... Para el próximo turno... Es una estrategia que no se me hubiese ocurrido antes... Muy interesante la verdad... Muy interesante... Le vamos a enviar un... Espía... Dentro de todo... Bueno... Este es Matthias von Hamburg... Que se vino desde acá... Conocido amigo del rey Matt... Por supuesto... Lo vamos a enviar... Este es fuerte para que no se... O... Para que le sea más difícil... Entrar con espías... Es más... Le podríamos enviar... Otro agente más... Uno de tres de subterfugio... Este... Para complicarsele un poquito más... Total... En Marienburg no van a entrar... Denlo por descartado... Que a Marienburg no entran... Ajá... Estoy pensando... Está un poco más indefensa la ciudad de Marienburg... El castillo de Marienburg... Llevamos toda la caballería aquí... Está bien que en Palanga... No deben tener absolutamente nada... Pero... Pueden llevar refuerzos... Aunque en una de esas... Piensan que va... Voy a asediar... Caunus... Que tiene un espía muy bueno... Y Palanga que ni tiene espía... Este es terrible... Que a Palanga le vamos a llevar este... A... Eusebius... Con 58% de probabilidad... Estamos listos... Listo... Y esperemos que abran las puertas... Y si no abren las puertas... De... Palanga... Abriremos las puertas del fuerte de Naufgrove... Aunque al fuerte de Naufgrove... También podríamos haber atacado igualmente... Eso da lo mismo... Pero yo quiero que mueva ese ejército... Para que siga perdiendo tropas... Quiero que lo haga... Aunque lo ideal sería que el Kaiser... Pueda infiltrarse con espías... Destruir la catapulta... Y después avanzar sobre Naufgrove... Sobre ese ejército... Y después... Vamos todos juntos avanzando... Esa sería una buena estrategia... Pero bueno... Vamos a... Hacer los movimientos que necesitamos... Vamos a enviar a este... Michael von... Castilian... A Miguelito... Lo vamos a enviar a Danzig... Mmm... Ahí está... Wilson quedó pelado... Hamburg ahora tiene dos... Dos... Dos Comptor... Que tendríamos que... Matar a estos bandidos... Y después tenemos acá... Nuestro diplomático... Que bueno... Podemos hacer tratos con... Con Dinamarca... Lo vamos a dejar por acá... ¿Eh? Sí, qué te pasa... A estos también los tenemos que matar... Tema que no tenemos un buen ejército en Arthus... Que hablando de Arthus... Tenemos que reclutar un par más... Porque se nos va el orden público... Mmm... ¿Qué más? A ver... ¿Qué otro movimiento? Más... Reclutar más tropas... No lo vamos a hacer... Porque acá necesitamos... Urgentemente... Hacer la academia... Seis turnos... Y vamos a tener recién... Asesinos... Es una vergüenza... Pero lamentablemente... Hay... Es una realidad... Acá ya se está haciendo esto... Y bueno... Hay que seguir esperando... En Thor no... No veo necesario el hecho de construir nada... La verdad... Porque... Es mucho dinero... Y cada vez vamos a ganar menos... Cada vez vamos a ganar menos... Está bien que... Kionisberg... Va a caer de vuelta... Bajo las garras del oso... Hasta que podamos... Destruirle esa catapulta... El tema es que... 8% por probabilidades... Tendría que haber un espía muy... Muy bueno... Si no es para estar una semana entera... Cargando la partida... Ah... Acá hay que bajarle los impuestos... A normales... Totalmente... A... Normales... No normales... Entonces... Welsen... Kosalin... Y Neustetin... Se las... Damos... Se las otorgamos de vuelta al Kaiser... No me gusta que ahora tengo... Mucha frontera con... El Khan... Mongol... Demasiada para mi gusto... Así que vamos a enviar a este espía... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A Fritz... Lo vamos a enviar a Königsberg... Ahí estamos... Acá tenemos dos espías... Que quizá... Alguno me lo mate... Lituania... Y después tenemos a este... 7%... 6%... Dios mío... Que tiene muy buenos espías acá... A este lo vamos a tener que... Entrenar... Investigando acá el sacerdote... Eh... Sismático... Bien... Bien... Aumentamos 3 de subterfugio... Vamos a devolverlo... Esperemos que no lo... No nos lo maten... Ahí está... Más uno la habilidad... Más dos... Ya la habilidad... Y el Hostmeister... Perdió toda la caballería que tenía... Y sí... Porque a medida que uno va... Utilizando espías y asesinos... Va aumentando el temor... Eso es... Sabido... Ejército... Nos vamos a quedar con ese ejército... En Marienburg... Puede ser que este... Este ejército de caballería caiga... Si se nos infiltran unos espías... Enemigos... Pero hay que ver... Hay que ver porque... Que Lituania... O que Nofgorod... Ataque a este fuerte... Significa mucho... Para ellos... En la guerra... Si es una... Una... Si es segura la guerra contra... Es decir... Segura en el sentido de que... Puede llegar a pasar una guerra con... Con... El Imperio Mongol... Sería un gastadero de tropas al cohete... La verdad... La verdad que sería... Perder tropas... Al Divino Botón... Y dudo mucho... Dudo mucho... Que los ejércitos... De lavarderos... Lleguen a esta caballería... Desde este fuerte... Y de este también... Lo dudo mucho... Porque miren... Por ejemplo... Los Lanceros de la Orden... Tienen este recorrido... Ah no... Si... Pueden llegar... Pueden llegar bastante bien... Si... Habría que ver... Habría que ver... Pero bueno... Vamos a dejar de pensar tanto... En voz baja... Entonces... Vamos a mover acá... Orvinus... Eh... Danzig... Descontento religioso... 15%... Eh... Y vamos a dejar un turnito más... No queda otra... Total... Acá... Los paganos... Ya se están yendo... Así que no... No hay problema con ello... Diplomático lituano... En la ciudad de Grodna... Andás a ver... Qué... Qué trato están planificando... Eh... Vamos a mostrar las... Las estadísticas... Eh... Ahí está... Global... Últimos... Estamos... No sé por qué nos pone que estamos bien... Miren al Kaiser como repunto... Qué rara esta gráfica... Militar... Estamos en nuestra... Triple Alianza... Están... En declive total... Uh... Perdón... Es tarde ya... Son las 12 y... Y 25 de la noche... El que recién llegó del cine... Y bueno... Se hizo tarde... Eh... Y tenía que hacer este turno... Eh... Productiva... También estamos mal... Territorial... No sé qué territorio aumentamos la verdad... No conseguimos ningún territorio... Para mí que está mal esta estadística... Y financiera... No, para mí que está muy mal... Porque el Kaiser no puede ser que se haya ido tanto arriba... No, 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 no puede ser... Y nosotros no estamos con 4000... Estamos con mucho más... No, están... Están mal las estadísticas... No sé por qué... Pero están mal... La diplomacia sigue estando exactamente igual... Y vamos a ver si... Nos quedan dos turnos nomás... Si podemos conquistar Palanga... Enhorabuena... Porque esa es la... La misión del Papa, ¿no? El Papa está muy disgustado... Por el hecho de que... Esta población se encuentra bajo el dominio... De un pueblo que no reconoce al único y verdadero Dios... Por ello... Os... Ha encomendado el santo y justo cometido... De conquistar esta población... Y aseguraros... De que el catolicismo se convierta en la religión dominante... Está bien... Ah, y convertir a su gente... No, en dos turnos no lo puedo hacer... Ah, ok... Hay 45% de catolicismo, ojo... Ojo al piojo... 23%, esto... Todavía quedan los vestigios de cuando... La Orden Teutónica dominaba estos territorios... Bueno, acá hay... Muy poco, la verdad... Y acá hay cero... 1%... Ay, estos castillos... Todavía quedan católicos... Todavía quedan... Gente que... Que va... Que apoya la Orden Teutónica... Bien, tuvimos un gastadero de dinero interesante... Acá en Hamburg... No sé si hacer algo... Acá deberíamos mejorar... El tema comercial... Pero es mucho dinero... Después nos quedamos sin... Sin florines para reclutar... Hasta que esperemos ayuda económica del... Del Kaiser... Podríamos hacer la capilla acá... Pero no sé si ellos... Mejor harían... 5%... No... Es gastar dinero... Al cohete... Mejor ahorremos esos... Esos 800... Y listo... Así que... Esto sería todo señoras y señores... Datos importantes... El fuerte este que hicimos... Los agentes que le pusimos... Dejamos un poquito... Desprotegido Marienburg... Solo con 2 espías... Aunque... Uno tiene 5 de subterfugio... Está re bien... Es más... Podríamos hacer un enroque de espías... Este que tiene 3... Lo llevamos a Danzig... Y el que tiene 5 de Danzig... Eh... 4 perdón... Lo llevamos a Marienburg... Está bueno eso... Enroque... Para que sea más difícil de... De capturar nuestra gran ciudad... Nuestra gran castillo... Fortaleza perdón... Fortaleza... De Marienburg... Que algún día... Dios mediante... Me gustaría visitar... El castillo de Marienburg... Vamos a enviar un grupito más... De arqueros... Desde Thorn... Como para tener... Un poco más de resistencia... En la ciudad... Si... En la fortaleza... Si... Planean atacar... Si se... Insinúan atacar... Cosa que no creo... Porque no tiene ejército cerca... Es decir... Desde acá... No llega ese ejército... En Offworld... No llega nadie a Marienburg... Así que... No nos preocupen... Así que... Bueno... Esto ha sido todo... Señoras y señores... No hay cartas... Aunque podríamos enviar... Una cartita... Atemorizante... A Lituania... Eh... Una carta... Un poquito... Atemorizante... Grita... Pagano... Grita... Ya no hay nadie... Que te salve ahora... Los días... Del gran ducado... De Lituania... Se están acabando... Como las hojas... De un árbol... En Otoania... Esperad al crudo invierno... Y no tendrás ninguna... Si ahí me... Me equivoco en realidad... Sería... Espera... Ahí está... Espera al crudo invierno... Y no tendrás ninguna... Un mensaje atemorizante... Que siempre viene bien... Siempre viene muy bien... Con eso... Señoras y señores... Finalizamos nuestro turno... Me parece que no me olvido... Ningún detalle... Este espía... Si... Podríamos... Podríamos... No nos aumentó nada... No importa... Volvemos a... Al castillo... De Thorn... Así que... Eso ha sido todo... Señoras y señores... ¡Ah no! Me olvidé... Un detalle importante... El mercader... Que saben lo que sucede... Este recurso que vale... 331 florines... Hay... Hay uno de Alan... Del Kaiser... Que está comerciando con esto... Así que vamos a ver... Vamos a ver... Si podemos ir a... Comerciar con... Uh... 166... Tema que no se puede comerciar dos juntos... 166... Vamos a tener que comerciar con esto... No nos queda otra... Oh... Ya hay otro comerciando... Que idiota... Claro... Tiene todos los comerciantes en esos recursos... 84... Lo vamos a tener que dejar... Acá en el hierro... No nos queda otra... A Nicolaus... Y a este también... Con hierro... 83 florines... Y de comercio... Generamos... 231... Así que bueno... Eso ha sido todo... Señoras y señores... Creo que no nos olvidamos de ningún detalle... Ha sido un turno... Un poquito más largo... Pero no hicimos absolutamente nada... Pero fue... Hablar... Y pensar... Muchas cosas... Así que bueno... Espero que a todos les haya gustado... Este... Video... Si es así... Denle... Me gusta... Compártanlo con sus amigos... Que eso viene muy bien... Porque es una serie que... Nunca nadie hizo... Y es la única que hay en YouTube... En... En... Habla hispana... En español... ¿No es cierto? Y... Eh... Dejen su comentario... Si bien... Cuando este video ya esté subido... Esta serie... Calculo que... Es decir... Este hot seat... Calculo que ya estará terminado... Pero... Me encanta leer sus... Sus... Análisis... Eh... Así que... No se olviden de comentar... Eh... Nuevamente... Espero que les haya gustado... O si... Adios... Pupup... Su... Te... ¿Cómo...